En primer lugar, y considerando la necesidad de garantizar la educación de todos los alumnos y alumnas de la provincia de San Juan mediante el dictado de clases, teniendo en cuenta la crisis económica y financiera por la que atraviesa nuestro país y también, por supuesto, en particular la provincia de San Juan, donde con este flagelo de la inflación nosotros sabemos que los más perjudicados son los sectores de menores ingresos, el gobernador, doctor Sergio Uñac, ha tomado la decisión de incrementar los ingresos a estos sectores. Esta medida es técnicamente imposible, presupuestariamente imposible, pero el gobernador nos ha pedido que trabajemos y concretemos este objetivo, adelantando a los sectores de menores ingresos, en especial de los docentes y de todos los trabajadores del Estado, por consiguiente trabajamos en la propuesta y en esta decisión concreta que consiste en garantizar un salario neto a todos los docentes, maestros de grado, jornada simple, de 180.000 pesos, en que consiste en una suma fija no remunerativa de hasta 42.500 pesos a cuenta de los futuros aumentos salariales. En ningún caso ese salario con esta suma, que tenga que incorporar esta suma, el salario va a superar los 180.000 pesos. Como les decía, esta medida va a alcanzar a los docentes y también a todos los trabajadores del Estado que no alcancen este salario neto de 180.000. De esta manera, como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de los docentes, la provincia estableció desde el año pasado un salario neto provincial docente garantizado que a partir del mes de marzo es de 137.991 pesos. Con esta cifra, con este incremento, esta suma, llegan a los 180.000 pesos neto de bolsillo.